La Corporación Gastronómica de Punta del Este, en conjunto con la Alcaldía Local, acordaron que a partir del 15 de enero a los turistas que paguen en dólares, en cualquier local de comida se les cotizará 24 pesos para las compras al contado. Según la gremial, la iniciativa busca incentivar al turista argentino perjudicado por las medidas cambiarias que restringen la extracción de dólares. La ministra de Turismo lamentó, sin embargo, que la medida no se haya coordinado con las autoridades. Me da un poco de pena porque no es el proceder del ministerio. Cada paso que hemos dado a nosotros con nuestros beneficios, los hemos coordinado siempre con el sector privado. ¿Y a quién lo atribuye, ministra? No, no quiero atribuir ninguna culpabilidad, sino que, bueno, creo que ahí hubo una falta de comunicación que en realidad perjudica al producto porque hubiera sido bueno que el ministerio lo pudiera promocionar. ¿Es una buena iniciativa de alguna manera, más allá que el ministerio no forme parte de esta idea? Me gustaría tener un poco más de información de cómo se va a instrumentar, porque vuelvo a decir, me preocupa que algún turista llegue con un dólar a un lugar donde digan yo no estoy adherido a fijarlo a 24 pesos y sea, bueno, a veces contraproducente. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el Uruguay tiene una comunicación muy transparente y en ese sentido hemos avanzado mucho en estos últimos años. En otro orden, la ministra sostuvo que la ocupación es buena en el este del país. Hay un muy buen nivel de ocupación en Rocha, en Piriápolis, en Atlántida, bueno, Montevideo tiene una presencia de brasileros realmente muy buena. Y yo creo que en Punta del Este, por lo que nos dice el gerente de la liga de hoteles de Punta del Este, hay cerca de un 80%, que es una muy buena ocupación, no para el Uruguay, sino para cualquier parte del mundo.